Han pasado dos meses desde los aludiones del 25 de marzo y los vecinos de Atacama critican el lento actuar del gobierno. Quisieron demostrar su molestia a través de protestas por las demoras en la restitución de los servicios básicos. Anuncian próximas movilizaciones y falta de información por parte de las autoridades sobre los avances en reconstrucción. Pasemos a revisar qué opinan los atacameños. Lenta. A mí me parece lenta. Todavía tú ves que hay calles con barro, el polvo, están volviendo los niños al colegio y estamos exactamente muy parecidos a cuando empezamos. Lenta. Sí, las calles, digo, a dar pena cruzar por las calles. Para la gente que está con la vivienda, que se apuraron un poquito más, entregar la vivienda, que nomás no necesitaban. Por ejemplo, yo soy de Paipote y en Paipote la embarrada toda ella, no tenemos alcantarillado, el agua se nos corta temprano, a las 3 de la tarde no tenemos agua, entonces igual eso, al menos a la gente que estamos más alejados, nos afecta.